el servicio marco cesa enfrentando a eduardo chatán por el torneo de monte carlos correspondiente a la octava categoría de circuito tenis partido que se está disputando en la cancha número 8 en la sede de comercio se alarga la devolución 30 otro error no forzado de chatá 40-0 tremenda evolución de edu excelente el punto pero está enganchada pero termina cayendo adentro con fortuna otro gran toque muy buena mano de chata acelerando con su drive edu se vancha jornada